Venga la alegría es uno de los programas de la pantalla chica en México más famosos y una de las piezas clave de su rotundo éxito es precisamente el elenco con el que cuenta. Pues están grandes estrellas como Vanessa Claudio, Pato Borietti, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Cristal Silva, Tabata Jalil, Tania Rincón y el chef Mariano, quien se ha ganado el cariño del público en cada transmisión. Precisamente en esta ocasión el chef Mariano es quien se encuentra bajo la lupa, pues Tania Rincón compartió a través de sus historias de Instagram unos vídeos en los que mostró la fractura que tiene el chef debido a un accidente dentro del set de grabación. Acompáñenme a conocer esta historia, Mariano estaba en la cocina antier y se le cayó este banco en su dedito, y se le rompió. ¿Quieren ver la foto? Se las enseño. Ato seguido, la conductora mostró la imagen del dedo del chef Mariano, el cual luce totalmente morado por la fractura. Ricardo Casares, quien también se encontraba presente y un miembro del staff confirmaron que le aconsejaron al chef Mariano ir con el doctor desde el primer momento, pero este se negó. Desde el día 1 se le dijo, está fracturadillo tienes que ir al doctor. Lo tiene roto, en tres partes de la puntita. Aquí te dejamos los vídeos y las imágenes que muestran la fractura, solo tienes que desplegar las imágenes hacia la derecha. Parece que los conductores no están exentos de algún accidente y en esta ocasión le tocó al chef enfrentar esta situación. Con información del Instagram de Tania Rincón y venga la alegría, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.